Hola amigos, hoy nos vamos en una ciudad muy bonita, vamos a comer en McDonald's. Hasta que viene la comida vamos a cuidar un poquito, ok, yo elijo que gane el coche este, a ver, por aquí es Turbo, este es mi equipo, ok, no, 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 es muy malento colección de todo, palito palito, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Amigos, ya viene la comida Amigos, mira que tenemos aquí Esto es para mí Esto es para, no sé, yo Esto es para mí Esto es para mí Ya está Ahora vamos a comer que tengo mucha hambre Amigos, aquí tenemos los dos postres míos y los postres de mamá Estos son los postres de mamá Estos míos Este postre Vamos a visitar un castillo Amigos, deseamos un palco en el 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 castillo ¡Gracias! 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 ¡Ven! Amigos, aquí está la historia del castillo y también del ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Seguera! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! y 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 amigos ya se termino nuestra excursion si te gusta este video dale muchos likes suscríbanse a mi canal adios amiguitos hasta el proximo video adios y y